El volcán sobre los altos Moralines de Eastern High tiene un santo de moestia mingledo con el pente de los huesos de la espalda. Estamos en un país de volcán, desde donde podemos empezar con las más increíbles aventuras. Desde un par de horas hasta siete días, trekking o caminatas hasta siete días. Make the horse smell you. Horses know each other through the smell. But before anything else, ever-present photography and a few brief recommendations. It doesn't matter where the people come from. The whole world is a chagra whose lands are the breadth of the Moralines. The slow pace of a horse ride can be alternated with the Iron Horse's sustained pace. Paseos en bicicletas por senderos exclusivos. Tienes paredes de rapel. Tienes una vía ferrata, que es un sistema de escalada. Tienes paredes de escalada. Y el primer sistema de Cano Pitur del Ecuador, que es el Cañón del Salto Cano Pitur en la hacienda y reserva privada Hacienda Santa Rita. An example of why the prestigious National Geographic magazine clasifies our country as one of the planet's 10 best adventure destinations. Este es el cable más largo que tenemos. Este cable tiene 420 metros de largo y es el más divertido de todos los que tenemos aquí en el sistema del Cano Pitur. La vocación de la zona se presta mucho para lo que es el turismo y a la vez el turismo también es conocido como la industria sin chimeneas en donde podemos apoyar al desarrollo económico pero a la vez a la conservación de los recursos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!